Estoy estudiando la tecnología en producción de alimentos y mi proyección a futuro es poder emprender de por sí con algún alimento producido acá en la región. La necesidad que encontré para haber estudiado esto es que yo considero que Colombia es un país netamente agricultor. Creo que acá San Vicente se considera que es la capital cacabatera de Colombia y quisiera poder emprender con darle un valor agregado al cacao. Esta tecnología me sirve para poder agregar valor a la materia prima que se produce en nuestro municipio. En mi familia somos seis personas, mis padres y tres hermanos, entonces gracias a esta beca he podido desarrollarme. A la Gobernación de Santander quería darles las gracias por crear estos programas de apoyo porque considero que si lo que es la gente de Santander avanza intelectualmente, pues también es un avance para la comunidad. Mi nombre es Carlos Alberto Manrique y soy Generación Diamante.